bueno, acá está, acá está, toma, le doy un cachito, dale, pero agarralo primero, ahí está, ahí está, ahí está, no, no te calente, no te calente, no te calente, ahí te lo paso de vuelta, pará, toma ¿qué hizo? ¿pero qué hizo ese conejo? que está tan enojado con él, ¿qué hizo ese conejo? a ver, vamos a ver, te lo paso de vuelta, tomá ¿qué pasó? era malo ese, ¿no? ¿lo querés? tomá pero estás enojado bueno, Antonio tranquilo viejo, tranquilo, a la mañana no te pongas así no te pongas así a la mañana no, pero agarralo está bien, no te lo doy más, está bien, ya entendí bueno, Antonio ay, Dios mío, como me hinchan los huevos sí, vos nao no 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 Gracias.